Yo lo sé, es súper súper cansado salir del trabajo, estoy saliendo del trabajo, son las 5 y 35 y súper cansado pensar que tengo que ir a cocinar, por eso hago los meal prep y en esta ocasión les hice un meal prep que es con comida ya cocinada, o sea que la compras en el supermercado y ya está pre-preparado. Espero que les guste. Bueno, estos los ingredientes los pongo todos siempre juntos, eso es una forma más fácil de preparar. Traigan todo lo que tengan a un solo lugar y esta es la lista de ingredientes. Vamos a empezar con una ensalada fría que consta de camarones, le pongo el culantro, los camarones recuerden ya están cocinados, después le pongo los peppers o chile dulce y seguidamente los garbanzos en lata y esta es la hermosura de ensalada que tienen, súper sencilla. Después seguimos con el arroz con pollo, ponen una cebolla a freír con mantequilla o con aceite de oliva de base, yo uso aceite de oliva, es más beneficioso. Después hago en tiritas el pollo asado que ya estaba cocinado, recuerden, y le quito la piel. Algunas personas prefieren con la piel, yo prefiero quitarla. Seguidamente espinaca y el chile dulce. Empezamos a mezclar esto, les digo, es cuestión de minutos. Después le ponemos los aminoácidos, pueden usar salsa de soya, ojalá que no sea alta el sodio, agua en polvo, orégano y otra vez. Ustedes pueden decidir qué ponerle, entre menos ingredientes le pongan mejor, la verdad, entre menos sazón. Seguidamente tiramos el arroz, que ya estaba previamente cocinado. Y el siguiente paso es usar turmeric. Turmeric es un desinflamatorio natural, le da color a la comida y no tiene sabor. A mí me gusta por un tema de darle color. Aquí pueden apreciar los colores de esta comida deliciosa. Otra vez, como les digo, yo guardo en containers de vidrio porque se mantiene mejor, dura más. Las vainicas que ven ahí son en lata. Para el desayuno, seguidamente tenemos los oatmeal overnight. Le pongo hojuelas de avena. Leche de coco, pueden usar la leche que les guste. Una cucharadita de chía. Mantequilla de maní, me costó un montón sacarla de ahí, pero salió. Y por último, yo le uso proteína en polvo. No necesita ponerle eso si no quieren, pero es al gusto. Y la dejan una noche anterior y la pueden usar hasta por tres días. Espero que les guste. Suscríbanse para más videos. Gracias. 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 Gracias.